¿Es degradante vender un órgano? ¿Es degradante prostituirse o gestar el hijo de otro? ¿Es degradante pagar por determinadas actividades cuyo valor se ve deteriorado o no se ve respetado al entrar de por medio el dinero? La cuestión es fundamental, o al menos en relación con los trasplantes de órganos, porque muchos que se oponen a la compraventa de órganos para trasplante consideran que lo que generaría esta práctica es un aumento de la desigualdad social y una explotación de los pobres que serían los más dispuestos a vender sus órganos. Sin embargo, se han diseñado, en el plano teórico, mercados que evitan estos problemas, es decir, mercados que no generan más desigualdad, que no generan explotación. Claro, en estas condiciones la cuestión es si la práctica sigue siendo o se puede considerar degradante o no, es decir, frente al mercado de órganos el argumento de la desigualdad parece débil y, sin embargo, el argumento de la degradación parece más fuerte. Por eso, en mi libro Se vende cuerpo, que analiza el debate contemporáneo sobre la venta de órganos, me centro precisamente en este concepto. Es cierto que no es un concepto fácil, sobre todo cuando el liberalismo dominante nos ha hecho pensar que las cosas no tienen un valor intrínseco o propio, sino que somos nosotros, cada uno, los que damos valor a las cosas. Bueno, desde este punto de vista no habría tal cosa como lo degradante o lo objetivamente degradante. Bueno, en mi libro trato precisamente de desafiar este presupuesto liberal, trato de elaborar un argumento que justifique que, en efecto, poner precio a determinadas cosas, por ejemplo, a los órganos humanos, por ejemplo, a las prácticas sexuales, por ejemplo, a la maternidad, supone una degradación objetiva y, por tanto, un empeoramiento de nuestras vidas. Gracias. 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 Gracias.